Antonia San Juan no tiene temor en revelar nada. Ha sido en L.O.C. donde la actriz ha hablado de las operaciones y los retoques estéticos que se ha hecho para mejorar su imagen, aunque segura que asume su madurez sin obsesionarse demasiado. Tengo 57 años. Hay gente que se quita la edad, yo no. Yo cumplí los 57 el 22 de mayo y ya voy diciendo que tengo 58 para que la gente me diga que joven estoy. En cambio, la gente que tiene 60 va diciendo que tiene 48. Ante la pregunta de si se ha echado botox alguna vez la actriz responde que no, pero asegura que si se ha realizado otros tratamientos con ácido y alurónico y rellenos, me relleno el nasogeniano. Todas las cositas para estar mona. Hombre, claro. Luego todas son unas mentirosas que dicen que no se hacen nada. ¿Cómo no voy a hacerme nada con 57? Estaría hecha un cuadro. Antonio, Antonia San Juan en lo premio Siris 2018 también tuvo ocasión de hablar de operaciones estéticas. Fue en 1921 cuando se operó el pecho. Esa sería la única operación estética, pero habló de otras intervenciones. Me han operado de apendicitis. Bueno, y por un bloqueo intestina que, en marzo del año pasado, por casi me muero. Tenía un dolor de barriga. Me quitaron 20 centímetros de intestino delgado por una gangrena y eso que el médico de la Ruber me quería mandar a mi casa, que era fin de semana. Me dijo, bueno, es una gastroenteritis. Gracias a un médico que llegó y que dijo que me operasen, estoy aquí. Si no fuera por él, hubiera muerto ese fin de semana, eso sí, no niega en ningún momento que cuando llegue el momento se realizará las operaciones estéticas que sean necesarias. Yo me operaré de todo lo que venga, todo lo que haga falta. Cuando se me caigan los pellejos, me operaré, afirma. Proyectos futuros Antonia San Juan se encuentra en un momento profesional bastante bueno. Tiene tres montajes a la vez, lo mejor de Antonia San Juan, mi lucha, y acaba de estrenar la obra, Los cuentos de la noche de San Juan. Pero además de todo esto tiene varias propuestas de series y dos películas que se estrenarán en marzo de 2019. Antonia San Juan en la fiesta del 30 aniversario de Boguetuvo ocasión de hablar de Pedro Almodóvar y de la relación que tienen, ya que algunos actores no han hablado muy bien del director tras rodar con él. Bueno, los seres humanos no somos unidireccionales. Yo me llevo bien contigo y habrá gente que no te soporte. Lo mismo ocurrirá conmigo, que habrá gente que hablará bien y otra dirá que soy una hija de la gran puta. Y me lo llamarán de verdad, porque habrá personas que me han sacado mi parte mala.